Hace tiempo que yo no hablaba contigo Y me pregunto si aún me sientes tu enemigo Y si las cosas que tuvimos se han perdido Me cuesta avanzar Dime la verdad Aceptas si te pido que me sigas Hoy ya es tarde para reparar heridas Y ya no hay cuento que contar Y quizás volverá, verás Esa sensación de ya tenerlo todo Eso que la gente busca en todos lados Eso que tuvimos y que abandonamos Quizás volverá, verás Siempre fuimos buenos en saber querernos Y ahora nos toca aprender a despedirnos Me niego a entenderlo, me niego a intentarlo Sigo pensando en los destinos Ciudades que desnudamos Las canciones que escuchamos Lloramos emocionados Cada plato que comimos Y las fotos que aguardamos Todo sigue en mis sentidos Aunque ahora esté jodido Los regalos que nos dimos Ya no caben en mi piso Y mi abuela que aún te busca Aunque ya no estés conmigo La primera noche juntos Y las cartas que escribimos Todo sigue en mis sentidos Y quizás volverá, verás Esa sensación de ya tenerlo todo Eso que la gente busca en todos lados Eso que tuvimos y que abandonamos Quizás volverá, verás Siempre fuimos buenos en saber querernos Y ahora nos toca aprender a despedirnos Me niego a entenderlo Me niego a intentarlo Los regalos que nos dimos Ya no caben en mi piso Y mi abuela que aún te busca Aunque ya no estés conmigo La primera noche juntos Y las cartas que escribimos Todo sigue en mis sentidos Quizás volverá, verás Y aunque ya no estás Yo sé que quizás Puedes regresar a cualquier lugar No puedo pensar que se va a acabar No puedo pensar que se va a acabar